Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Yo soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar con toda la información cultural que necesita saber. La Casa Suárez, considerada una réplica a escala del Palacio de Gobierno, ya se encuentra restaurada. Este patrimonio cultural con valor monumental fue recuperado gracias al programa que promueve la protección y conservación de inmuebles del Distrito de Veracruz. Hace más de 70 años, esta construcción de estilo neobarroco, ubicada en la cuadra 42 de la Avenida Arequipa, fue el sueño hecho realidad del médico Gai Suárez, un nimeño que según las curiosidades de la historia, habría imaginado ser presidente de la República y mandó a construir su propio palacio en el Distrito de Miraflores. Él visitaba mucho palacio de gobierno en la época de don Jorge y Manuel Prado y ahí conoció al arquitecto Haksa Malakowski y le pidió de que le construyera en este terreno una casa similar a palacio de gobierno. Él quería también, tenía sueños de presidente. Así dicen, que tenía sueños, yo nunca le pregunté, era muy chica, pero sí, le gustaba la política, pero después al final prevaleció su carrera de doctor. La Casa Suárez, edificada en marzo de 1943, fue declarada Patrimonio Cultural con Valor Monumental por el Ministerio de Cultura. Su memoria arquitectónica corría el riesgo de perderse hasta que una ordenanza de la Municipalidad de Miraflores evitó su desaparición. La idea es que con este proyecto, con esta posibilidad, los propietarios reciban un certificado, que es como una suerte de bono, que tiene valor comercial, para que en otros sitios se construya lo que se podría construir eventualmente acá. Eso tiene un valor económico y ese valor económico ingresa totalmente para lo que es la restauración o la puesta en valor del inmueble. Fue un trabajo de 16 meses en el que un equipo de profesionales restauró los 35 espacios de este predio. Cielos rasos, molduras de madera hechas a mano, pisos, cuadros, fueron tratados con sumo cuidado para devolverle la prestancia original. Después de 8 o 7 capas de pintura encontramos eso que usted ve ahí. Una vez que encontramos eso, viene gente de la Escuela de Taller de Lima, que es una escuela de restauradores que ponen en valor el patrimonio nacional. Y usando los mismos pigmentos y las mismas pinturas de esa época, se encargan de restaurar y traer a tiempo real lo que había en esa imagen. En el caso del piso que tú puedes ver, por ejemplo, hay que enumerar cada una de las piezas y armar, poner en valor cada una de esas cosas, lijarlas, darle mantenimiento, y cada una vuelve a ser colocada en exactamente su mismo sitio. Desde la entrada en vigencia de esta iniciativa, 3 casonas miraflorinas han sido recuperadas y otras 7 están en proceso, un mecanismo que permita a los propietarios conservar sus inmuebles históricos y proteger el patrimonio monumental de la ciudad. Tiene valor monumental, lo cual me alegra mucho, porque no ha prevalecido eso y no se ha destruido la casa, y queda como un recuerdo de las cosas lindas que habían en Lima, ¿no?, antiguamente. Miraflores tiene un registro de 200 casonas históricas que podrían integrarse al circuito turístico de la ciudad de Lima. Bueno, interesante programa que promueve el distrito de San Isidro para poner en valor estas casas que son patrimonio cultural y para que no se caigan a pedazos, como lamentablemente estamos acostumbrados a ver en otros distritos, en otros puntos del país. Vamos ahora con las películas más emblemáticas de Enrique Victoria, que son proyectadas en la Biblioteca Nacional del Perú. De esta manera se rinde homenaje y elogia también la trayectoria artística del fallecido. La muerte de Enrique Victoria en el mes de febrero dejó un vacío difícil de superar en la actuación. Por ello la Biblioteca Nacional presenta el ciclo homenaje a Enrique Victoria, con la proyección de tres películas donde él participa. El ciclo fue inaugurado en el Teatro Mario Vargas Llosa, con la proyección de Viejos Amigos, una comedia que gira en torno a la verdadera amistad. En la cinta comparte roles con Ricardo Blume y Carlos Gasols. Cuando se enteraron que iban a ser ellos tres, no dudaron en hacerlo. En ellos nunca habían trabajado juntos, eran mi ópera prima, no me conocían a mí, entonces creo que se lanzaron al barco todos ellos juntos. Y era un poco la idea de estar divirtiéndose, no habían trabajado en cine antes. Su compañera de toda la vida, la señora. El tributo postumo a Enrique Victoria se realiza todos los martes a las 7 y 30 de la noche hasta el 17 de abril. El ingreso es libre. En las próximas funciones se exhibirán viaje a Tombuctú y el acuarelista. El director de Viejos Amigos, Fernando Villarán, recordó al extraordinario actor. Enrique Victoria era una persona que tenía una energía increíble. De hecho, tuvimos la mitad de la película, ocurre, transcurre de noche y el rodaje, muchos fueron de madrugada. Enrique Victoria siempre tuvo una energía que nos pasaba por encima a todos, todos medio dormidos, tratando, y él siempre cantando, tomándose tres cafés al día. Un poco las películas son la manera de recordar a las personas que ya no están con nosotros. En el caso de Enrique ha sido una persona súper importante en las películas principales de este trío de señores. Y fue muy interesante conocerlo, empezar un poco con él, convivir con él, y convertirme finalmente en su amigo también. Cabe destacar que las funciones se desarrollan con la presencia del equipo de producción de las películas y tras la proyección se entabla un diálogo ameno con el público. Bueno, ahí veíamos lo que fue el día de ayer y los martes siguientes también van a ver predicciones de uno de los artistas más importantes de nuestro país. 50 años de trayectoria y además uno de los impulsores y defensores de los derechos del artista en el bebé. Vamos ahora con otra información. Los estadounidenses consideran al Perú como el destino elegido de Sudamérica. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el año 2017 llegaron a nuestro país cerca de 600.000 visitantes de los Estados Unidos. Más de 500.000 turistas provenientes de Estados Unidos llegaron al Perú durante el 2017. Así lo destacó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ. Por ello, el Perú se ha consolidado como el primer destino receptor de turistas estadounidenses en Sudamérica. Durante el cuarto trimestre del 2017, el crecimiento de llegadas de turistas internacionales desde ese mercado a nuestro territorio se incrementó en seis, llegando a la cifra récord de 4.500 millones de dólares. Tras estos resultados, se han planteado nuevas demandas y formas de promoción de destino. Se han implementado innovadoras campañas dirigidas a este mercado, enfocadas en promover nuestro país como un destino cultural de naturaleza, aventura y gastronomía. Las principales actividades que realizan los visitantes estadounidenses en nuestro país son enfocadas a cultura, naturaleza y aventura. Según el perfil del turista extranjero elaborado por PROMPERÚ, el gasto promedio del turista estadounidense es de 1.845 dólares, mientras que el del turista extranjero promedio es de 964 dólares. Bueno, y además para agregar y para tener en cuenta de lo importante que es el destino Perú para muchos países, solamente en Semana Santa Chile eligió al Perú como el favorito, el lugar favorito para pasar esos días pues libres en muchos países. Vamos a contarles ahora del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, Loom que rinde homenaje al cineasta de los Andes Palito Ortega Matute, a través de una retrospectiva previa al estreno póstumo de su última película, La Casa Rosada. A casi dos meses de la partida del cineasta Palito Ortega Matute, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, Loom presenta una retrospectiva de todo el trabajo cinematográfico del destacado director. Ortega Matute dirigió nueve largometrajes, la mayoría de ellos sobre el periodo de violencia que vivió nuestro país entre los años 1980 y 2000. Asimismo, sus películas se han proyectado en Ayacucho, Lima y festivales internacionales y ha sido merecedor de distintos premios y menciones. Este jueves, 5 de abril, abre el ciclo de películas su primer film, Dios tarda pero no olvida, estrenado en 1997 y que se exhibió por dos meses en Ayacucho ante gran cantidad de público. Una columna de senderistas incursiona en la comunidad campesina de Patara y asesina a los padres del pequeño Cirilo, quien tiene que huir a la ciudad de Huamanga y refugiarse en casa de unos tíos. Cansado de los maltratos y abusos que recibe, intenta viajar a Lima para escapar de la miseria y adversidad. Entre otros films que se proyectarán serán El pecado estrenado en el 2007 y El demonio de los Andes en el 2014. El ciclo de cine retrospectiva se realizará todos los jueves del mes de abril a las 7 y 30 de la noche en el auditorio del LUM. El ingreso es libre. Bueno, una retrospectiva a uno de los máximos representantes del cine regional y esto previo al estreno de su película La Casa Rosada el próximo 28 de agosto. Vamos ahora con otra noticia también importante. La Asociación Cultural Sonrisa de Elefante brinda la oportunidad a un grupo de jóvenes de recibir información circense de forma gratuita. El programa de formación está a cargo de la artista peruana Fiorella Quiñones certificada por el Instituto Internacional Circo del Sol. Agenda 7.3. Esto es Sonrisa de Elefante. Y que empiece el espectáculo. Bajo esta carpa que se levanta en la parte trasera de una casona en Jesús María. Seis jóvenes comparten un mismo sueño. Ser estrellas de circo. Conseguir el circo mi segundo hogar. Quiero que esta sea mi vida y me veo aquí, si Dios quiere, en el circo del sol. Así como Mayra Luna, los chicos pertenecen al programa de formación gratuito de la Asociación Cultural Sonrisa de Elefante. Seleccionados de entre 30 postulantes, ellos les sacan la vuelta a la falta de oportunidades y a lo que les toca vivir. ¿Cómo te sientes de formar parte de esta academia? Afortunada porque no son muchos los espacios donde ofrecen formaciones gratuitas para personas que quizás no les alcanzan para cosas más grandes como a mí, por ejemplo. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Jesús María, pero viví toda mi vida en Chosica. Fiorella Quiñones, artista peruana certificada por el Internacional Circo del Sol. Es la gestora de esta propuesta de circo social, que da la oportunidad a jóvenes de Villa El Salvador, Jesús María, Comas y Magdalena. Nosotros somos un programa de formación preparatorio. La idea es que luego de este curso te entregamos tu certificado y tú con esas bases bien sólidas puedes ir y postular a una escuela de circo, ya sea dentro o fuera del país. Sus clases inician temprano. El calentamiento es indispensable para luego despegar del suelo, ascender y descender sujetos de telas y sogas, siguiendo el ritmo marcado y logrando vencer la gravedad. Para los interesados, la convocatoria a este programa de formación circense se da una vez al año, entre febrero y marzo. Somos Sonrisa de Elefante. La Escuela Sonrisa de Elefante también ofrece talleres de circo y teatro para niños y adultos. Puede obtener más información en Facebook. Cámaras trampas instaladas en el Parque Nacional de Tingo María permitan registrar nuevas especies, entre ellas el ronzoco, el puma, el oso hormiguero amazónico. En el siguiente informe, conozca la gran diversidad de flora y fauna que alberga esta reserva natural. En la selva central del Perú, en el Valle del Huayaga, se encuentra un paraíso natural. Un espacio de más de 4.770 hectáreas con una gran riqueza biológica. El Parque Nacional Tingo María en Huánuco es una de las áreas naturales protegidas más antiguas del país y se extiende sobre una cadena de montañas que forman la silueta de una bella durmiente. Aquí conviven desde escarabajos hasta animales de mayor tamaño, como un sajino o un tigrillo. Se estima que este santuario alberga, además de mamíferos, cerca de 178 especies de aves, entre las que destacan el famoso gallito de las rocas y el guácharo, o también conocido por los habitantes como lechuza, nombre con el que los lugareños bautizaron a una gigantesca gruta de piedra en donde viven aves, murciélagos, reptiles e insectos. A estos animales se les suma seis nuevas especies que fueron registradas por las cámaras trampa del parque instaladas el año pasado. Entre ellas destacan el puma, el ronzoco y el tamanduá, u oso hormiguero amazónico. Tenemos seis nuevos registros, entre ellos el puma, margay, tigrina y aguarú. Y estos cuatro primeros son felinos, además de nutrios ronzocos. Estas especies siempre han estado en el Parque Nacional Tingo María, ya que los guardaparques durante sus patrullas reportaban huellas y heces. Por eso es que colocamos las cámaras trampa, para poder tener evidencia de estas especies. El jefe nacional del Parque de Tingo María afirmó que este hallazgo demuestra que el 94% del área natural protegida no está afectada. Explicó que el porcentaje restante corresponde a la zona destinada al turismo, una actividad que debe ser responsable para preservar la flora y fauna. Bien amigos, con esto vamos a una breve pausa. Regresamos. Esto es Agenda 7.3. Agenda 7.3. Agenda 7.3. Bien amigos, continuamos con más información. Muchas gracias por acompañarnos. Esta vez vamos a hablar de arte. ¿Por qué? Porque en algunos días, exactamente el 19 de abril, va a iniciar la Feria Parque 2018. Una sexta edición que trae muchísimas novedades. ¿Qué se trata? ¿Qué es lo nuevo que vamos a ver? Para eso nos encontramos con Diego Costa de Usareles, gestor cultural y además director de esta iniciativa Parque 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos. Diego, cuéntanos un poco. Muchas gracias por invitarme. ¿De qué va esta sexta edición ya? Bueno, estamos en la sexta edición. Siempre uno va trayendo como novedades, tratando de lograr que la feria tenga más contenido. Tenemos en esta edición unas secciones nuevas. Una sección que se llama NEXT, que es para galerías con artistas emergentes. ¿Cuál es la idea? Un poco es darle la posibilidad a los artistas más jóvenes a tener una visibilidad y a la gente que quiere empezar a comprar una obra que tenga la posibilidad de comprarla y después para los coleccionistas que siempre quieren descubrir una obra nueva. Bueno, hablamos un poco de una feria de arte que también visibiliza el trabajo que se hace tanto en nuestro país como también da oportunidad a los asistentes ver qué hay en el exterior. Son 10 países que llegan en esta edición. Cuéntanos sobre eso. Sí, la idea es que en Perú las ferias son, como siempre digo, son una plataforma donde se le da visibilidad a las galerías y a los artistas a mostrar su obra. Y esto es a nivel local, o sea que las galerías presentan sus obras con sus artistas peruanos. Y vienen como 25 galerías de 10 países a mostrar los trabajos de los artistas internacionales. Eso hace que la escena sea una escena mucho más interesante y a su vez también invitamos muchos coleccionistas de otro país para que visiten Perú y visiten Perú en todo lo que es la escena de arte contemporánea. Bueno, y además se generan lazos importantes, ¿no? Que empoderan a nuestros artistas de una u otra forma. Sí, les damos visibilidad. Y después de las muestras de la feria siempre surgen cosas. Muestras en una feria, muestras en una bienal afuera, en un museo. Y además tenemos un auditorio también que me gustaría destacar, muy importante, donde estamos trayendo en este caso a la directora de America Society, que es Gabriel Arangel, que viene de New York. Viene Tobias Ostrende, que es el curador en jefe del Museo PAM. Y eso también le da visibilidad, porque ellos al venir acá ven un poco quiénes son los artistas, donde además yo creo que Perú está en un muy buen momento del arte contemporáneo. O sea, siento que le falta un poco más de fuerza con respecto a las galerías de arte. Pienso que hay muy pocas galerías por el momento, pero pienso que a nivel artístico es muy bueno. Tanto es así que el año que viene Perú es el país invitado de Arco Madrid. O sea, ahí está diciendo, ahí realmente... Estamos marcando espacio, ¿no? Seguro. En los distintos países, y en este caso pues en Madrid, donde hay un mercado bastante amplio. Lo comentábamos al inicio, se lo comentaba y se lo preguntaba también. Leí un artículo sobre qué le espera a la región en cuanto a las ferias de arte, a las galerías de arte. Los dos últimos años han sido no muy alentadores. ¿Y cómo se viene de ahora en adelante? ¿Cómo usted ve el desarrollo del arte, teniendo en cuenta pues que cada vez de repente se cierran galerías de arte, se empoderan más a lo que son las ferias? ¿Usted cómo ve el panorama? Bueno, yo soy una persona muy optimista porque estoy en esta, te diría, en el mundo del arte hace 38 años. Creo que hemos tenido momentos económicos, lo que es Latinoamérica, bastante, te diría, débiles. Momentos con mucha fricción política. Y eso siempre se refleja en el arte. Pero, como te digo, soy optimista. Creo que todo eso va a empezar a verse como algo que el arte va realmente a levantar. Bueno, también te contaba que para los países latinoamericanos, yo me especialicé en arte latinoamericano, entonces para los países latinoamericanos es muy importante que nuestros países vendan su cultura, vendan la cultura a través del arte, o sea que vendan la imagen del país a través del arte. Bueno, empoderar un poco nuestra cultura viva, ¿no? Correcto. Y es además una de las grandes fortalezas que tiene nuestra región al momento de contar turismo, por ejemplo, turismo cultural, que es muy importante. O sea, Perú sabemos que todo el mundo viene por el tema de los restaurantes, todo el tema de lo que promocionan permanentemente, que es el tema de la comida, pero creo que también es muy interesante que la gente diga, ok, voy a Perú, además de ir a los buenos restaurantes, voy a ver las galerías de arte y voy a ver qué está pasando en la escena del arte contemporáneo. Bueno, y es una forma también de activar la economía, ¿no? Lo mencionó usted, el arte cultural mueve también, nos acerca a distintos países en este punto, en este específico caso de Parc 2018, son galeristas, son invitados que vienen de otro país y vienen a conocer también lo que se está haciendo en el Perú. Sí. ¿No? Sí, te diría que la semana, porque la semana que se inaugura Parc, también está la otra feria Lima, también tenés toda la muestra que se está haciendo en Callao Monumental, o sea, realmente se pone toda la escena de Lima en funcionamiento, por lo tanto yo la llamo como la semana del arte en Lima, y yo creo que eso es muy importante porque creo que la gente que le gusta el arte, esa es la semana que tiene que venir a Lima. Bueno, tenemos también las secciones que están siempre en las anteriores, que han estado en las anteriores ediciones, Proyecto Tijuana, Auditorio, el programa VIP, programa Networking, quizás hablar un poquito de eso, qué significa para nuestros televidentes al momento que puedan asistir a la feria. Sí, tenemos un programa general, que es donde vamos a encontrar las galerías de arte contemporáneo, donde están mostrando los diferentes artistas. Después tenemos secciones, y las secciones siempre buscamos un curador, y ese curador hace, o por una conversación o por un tema, invita a ciertas galerías de arte a participar. En este caso tenemos el Solo Project, que está curado por Manuela Moscoso. Manuela es curadora del Museo Tamayo, y invitó a participar a cuatro galerías de arte con diferentes propuestas. Viene una galería de Quito, viene una galería de Bolivia, viene una galería de Argentina, y tenemos una galería de Perú. Después tenemos la sección, tenemos un espacio nuevo también, que es el espacio de esculturas, el Jardín del Museo. La idea es tener cinco o seis obras de grandes tamaños e instalaciones, para que la gente pueda disfrutar por el jardín, que el Jardín del Museo del MAC es muy lindo. Y realmente tenemos obras que ahí lo está curando Max Hernández, que es un curador de Perú, te diría, muy importante. Bueno, y con estas obras de gran escala también, ¿no? Exactamente. Creo que eso es lo lindo. Lo que queremos buscar en la Feria Park es que la gente venga a la feria y se quiera quedar, y quiera disfrutar de un poco de todo el fin de semana, del arte y de lo que está pasando. Bueno, finalmente, usted me comenta, tiene mucho trabajo, mucha experiencia en lo que es el arte en la región, en Latinoamérica. ¿Qué nos falta como país? ¿Qué retos en todo caso tenemos para empoderar nuestro arte? Y que camino al bicentenario, pues, podamos exportar nuestro arte y esté no solamente en el Perú, no solamente el próximo año en España, sino, no sé, a nivel mundial, a escala mundial. Mira, yo creo que acá hay un trabajo muy importante del gobierno a nivel cultura. Creo que uno de los retos es que toda la gente que está en el mundo del arte se una y haga fuerza en conjunto, que siempre va a ser mucho más fácil. Dos, tratar de conseguir una ley de mecenazgo para que las empresas quieran apoyar la cultura a través de la ley de mecenazgo y después lograr lo que sería el libre comercio. O sea, que las galerías y los artistas puedan llevar sus obras y traer sus obras de una manera mucho más fácil sin tener que depender de importadores o exportadores, porque tenemos que lograr lo que vos dijiste, tenemos que exportar, tenemos que mostrar lo mejor de la cultura afuera y para eso tenemos que facilitar a nuestros artistas para que puedan sacar sus obras. Bueno, y capacitaciones también son importantes, ¿no? Siempre. Yo creo que todo eso, porque además todo el mundo del contemporáneo, está creciendo mucho, está avanzando mucho y hay que estar un poco informado de todo eso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Parc del 19 al 22 de abril, siempre en el MAC de Barranco. Siempre en el MAC de Barranco. Y con una edición que trae 10 países y 27 galerías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Diego Cosa Peusar, gestor cultural y director de esta importante feria que año a año nos trae nuevas novedades. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.